Hoy os traigo unas lentejas caseras con chorizo y con carne. Este plato es bien contundente y es perfecto para el invierno. Vamos a prepararlo. Una recomendación que os doy es que cortéis primero el ajo antes que la cebolla, porque ahora me toca cortar el ajo con toda la cebolla, subiéndome y estoy llorando. Me he dado cuenta de que me sobraba una zanahoria, así que me la como ahora. Para rematar, vamos a echarle un poquito de vino, como cuesta. Ahí está. Vamos a dejarlo todavía unos 20 minutitos más. Para este plato de lentejas vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Veámoslos. Los más importantes, las lentejas. He cogido dos tazas grandes y la carne. Carne de res, unos 400 gramos. Zanahorias, 4 zanahorias. Ajo, voy a poner 2 o 3 cebollas. Patata, chorizo, no voy a utilizar todo, evidentemente, vamos a coger un trocito así. Sal, imprescindible. Y el condimento principal, pimentón dulce, pimienta negra y dos cubitos de verduras para el caldo de las lentejas. Vamos a empezar con las lentejas. Vamos a echar las dos tazas de lentejas, que lo he medido con esta de aquí. Las echamos a la olla y ahora nos vamos a rellenar el agua. Echamos 6 tazas de agua, van a ser. Los dos cubitos se los echamos. Los intentamos deshacer un poquito. Lo vamos a dejar durante unos 30 minutos, que se vayan cocinando las lentejas. Y lo vamos a poner a fuego medio. Ahora vamos a empezar a preparar el sofrito. Y para eso vamos a necesitar la cebollita. La vamos a picar bien. Una recomendación que os doy es que cortéis primero el ajo antes que la cebolla. Porque ahora me toca cortar el ajo con toda la cebolla subiéndome. Y estoy llorando. La cebolla va dentro. Y le vamos a dejar a fuego medio, que se vaya dorando poco a poco. Echamos también el ajito enseguida. Mientras se va haciendo la cebollita, vamos cortando las zanahorias. Ahora nos toca añadir también la zanahoria. Habéis visto que ya la cebollita ha cogido un buen colorcito. Y también vamos a ir poniendo un poco de sal. Y pimienta también, un poquito. Me he dado cuenta de que me sobraba una zanahoria. Así que me la como ahora. Y ya está. Vamos cortando también las patatas a cubitos, que las pondremos posteriormente. Habéis visto que esto ya ha cogido muy buen colorcito. Entonces, ahora es el momento de echar el pimentón dulce. Y hay que echar bastante cantidad. Tenemos que dejar que se cocine el pimentón dulce durante un minutito. Y ahora, dos toques opcionales. Se le puede poner un poquito de tomate o tomate frito. Si es tomate frito, pues se va a cocinar más rapidito. Un toquecito. Lo removemos. Para rematar, vamos a echarle un poquito de vino. ¡Ah! Como cuesta. Ahí está. Y lo dejaremos unos minutitos hasta que deje de odiar alcohol. Porque ya se habrá evaporado. Y ahora, muy importante, el choricito. Lo vamos a cortar en rodajitas. Y lo vamos a poner en el sofrito. Esto lo podéis poner también antes del tomate y del vino. Echamos el choricito. Y hay que removerlo bien. Para que vaya soltando grasita. Ya ha pasado media hora. Así que las lentejas ya están bastante hechas. Y ya podemos incorporar el sofrito dentro. ¡Uff! Removemos todo bien. En la misma sartén que hemos hecho antes el sofrito, ahora ponemos la carne. Lo hago por separado. Porque si no, no se lo va a cocinar tan rápido. Ahora el objetivo es que la carne se selle. Le vamos a echar un poco de pimienta, sal y pimentón. Y enseguida lo volvemos a incorporar a la olla. Que esto va a tener que estar ahí todavía 30 minutitos más. Mientras se acaba de hacer la carne, vamos a poner ya las patatas con las lentejas. Para que se vayan haciendo. A mí me gusta que estén 30 minutitos. Porque así se van deshaciendo y van soltando todo el almidón en el caldo de cocción. Y así va a quedar bien espesita. La carne ya ha hecho la reacción de Maillard. Ya la tenemos doradita. Y ahora la vamos a pasar junto al resto del caldo. Vamos a dejarlo todavía unos 20 minutitos más. Y esto estará listo para disfrutar. Ya se han terminado de cocer las lentejas caseras. Y dejadme que os diga que tiene un aroma increíble. Vamos a emplatar. Mirad que espesitas están. Oh yeah. Muy bien. Esa consistencia me gusta mucho. ¡Wow! Vamos a probar estas deliciosas lentejas caseras con carne y chorizo. El olor es espectacular. La consistencia... Mira cómo cae. Increíble. Vamos a probarlo con un poco de choricito y patatita. A ver. El chorizo, a pesar de haberse comprado en Suiza, está bastante bueno. Pero el sabor está increíble. A ver. La carne. Vamos a probar. Estáis... Se está muriendo de hambre. Ya le ha entrado incluso mal al genio. Pero la espera merece la pena.